Al principio ya solo estaba en calma conmigo. Dependía de mí para todo. Pero el tiempo pasa y ahora ya es más independiente. La verdad es que criamos madres para el mundo. Cuidar de quienes cuidan hace que el mundo sea más bonito. Día de la Madre Natura. En cada regalo, un mundo de afecto. ¡Gracias!